Y bueno, aquí estamos en una nueva sesión de Tekken Tag Tournament, 19 millones Y vamos allá, esta vez estamos con los osesnos, Kuma y Panda Y vamos a ver que guerrilla pueden dar Ya los tengo en Master, ya me salen gente... Eeeh, chetada O chetada no, chetada, que saben jugar ya Y el último vídeo pues Como eran niveles así más bajos pues Es que me está dando por culo, eh La verdad es que le estoy pillando el gusto a los osos, me divierten mucho La verdad Tienen muchas cosas pero son divirtidos Coño, me ganó No, no me ha ganado Joder No me gerinde Mierda Uepa Piñao Oh, que buena esa Si señor Casi nada lo que quita Nunca os levantéis cuando os peguen Y vayan corren hacia vosotros Y veis que os van a hacer el barrido eso Bueno, el barrido El golpetazo Es morir Mierda Podría haber hecho el mega combo Piñao Qué cojones Me he equivocado Joder Pom, pom Pom, pom Bah, qué buena Sí señor Sí señorito No, no, no Joder Qué mala suerte Cuando me agarra parece que es que ni me agarre Tío Parece que esté cogiendo un saco de pelos Tío Mierda Mierda Oh Oh Oh, me siento Qué cojones Buena, 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 buena Nos vemos en el próximo combat Y bueno, aquí estamos otra vez de nuevo aquí Porque hemos venido Vamos allá DJ Amichin Qué pasa Amichin Es mi amichito tío Vale, estoy lista Yo también estoy lista Yo también estoy muy lista Joder Ya me ha reventado No me jodan Joder Ni un golpe que le doy tío Ahora Sí, no Diviértete Diviértete con el pobre ángel Qué mierda Joder Cuarto Toma culazo Toma hostiaza Mierda Siempre fallo ese combo, tío Me encanta Es la puta mierda Esta vez no Esta vez no Cojones Toma, toma Mierda Este es mi loco Pues toma Toma culazo Toma hostiaza Genital Toma Ay O toma O toma Sin moverse del sitio Joder Todo el rato con la misma mierda Tío Joder Casi me la cargo a ella Pum No, tío No, tío A bailar Muerto Eso viene muy bien Para cuando van a hacer un cambio Seguro que se lo comen Siempre Joder Que me la agachado Bien Me lo como todo Madre de fey Pim Pim Pam Pom Pom Ah Y no me entra Pero va a ser que no Joder Me mata Joder Joder Puede haber castigado de otra manera Pero no Vale Que ya está casi Buena Bueno Nos vemos en el próximo combat Hasta ahora mismito Y nada Que estamos en un nuevo combate Vamos Contra Kazuya y Jin Mis amigos Kuma Penda 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 El puto pende Toma Culazo Otomano Coño Joder No 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 Joder No me slow down Uff No Se me ha ido la olla Uff Joder Me lo como todo Venga, vamos Joder Que cojones he hecho Me he quedado bloqueado A la mierda Pin Nada de nada No me jodas Claro, todo eso estoy malito Y me ganas, eh Que mala persona Uff Me podría haber hecho un combo ahí A loso le entra ahí El taj y todo Joder, esta pelea se hace larga Coño Sentencemos ya De una puta vez Joder Ya está Ya está Buah Sé que se lo comería No, no, no Ay, va, tío Qué mala suerte Tengo Qué mala suerte tengo De sex, tío Joder La puta tos de mierda Joder 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 Ya está Se acabó No, no, no Bueno, chavales Nos vemos en el próximo Combat